A mí me da la sensación que este es un día de reflexión, no de militancia. De reflexión, qué sé yo. Cada uno haciendo lo que tiene que hacer, cada uno trabajando, o yendo a estudiar, hacer lo que hacemos todos los días. No, 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 me parece, a mí me parece, no de militancia. Yo entiendo que al kirchnerismo le encanta esa épica, le encanta, le encanta, le fascina. El problema es que esa épica lleva consigo lo que el kirchnerismo maneja muy bien. Es detestable, pero lo maneja muy bien. La cuestión amigo-enemigo. Amigo-enemigo. Y cuando el presidente habla de los discursos del odio, etc., o sea, es tan repudiable el discurso del odio, por ejemplo, de los que yo recuerdo de los últimos días. Qué sé yo, Patricia Bullrich en algún momento hablando de corchazos. Eso es repudiable. Pero también es repudiable Cristina Kirchner cuando dijo que Patricia a las 6 de la tarde, Patricia Bullrich a las 6 de la tarde estaba medio dejando de entrever que estaba borracha. Eso también es un discurso de odio. Horrible. ¿O no? Horrible. O el presidente de la república diciendo que el fiscal Luciani podía suicidarse como Nisman. Eso también es discurso de odio. O Máximo Kirchner ayer diciendo que quieren matar a un peronista. Eso también es un discurso de odio. Paren un poco.